Música Compartamos el Evangelio de hoy, es de Juan 10, 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús respondió, Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las reconozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre. Y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Este Evangelio nos dice que Jesús nos conoce. Que no nos podemos esconder de Él. Y no lo debemos de ver como cuando éramos niños y nos decían, Dios está en todo lugar y donde quiera que estés, Él te verá. Y si haces algo malo, Él te castigará. Para algunos, esto es lo que recordamos y nos recuerda nuestra conciencia. No el que Dios nos iba a castigar, sino el que Dios está en todo lugar. Sin embargo, muchos de nosotros aún estamos huyendo, haciendo caso omiso a lo que nos dice Jesús. Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen. Por eso no son de mis ovejas. Y exactamente así es. No somos, no creemos ser parte del rebaño de Jesús. Nos gusta ser desobedientes y altaneros. Queremos ser el sábilo todo. Y como las cabras u ovejas descarriadas, desertamos del rebaño del Señor. Para brincotear en las inmundicias del mundo. Pero cuánta suerte no tenemos que Jesús dice, Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me conocen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. La misericordia del Señor no tiene límites. Ni siquiera para perdonar nuestros desplantes y negaciones hacia Él. Oremos. Señor Jesús, Tú nos conoces tal y como somos. Te pedimos nos ayudes a escuchar tu llamado cuando la tentación a lo vano nos acose, cuando la desobediencia haga estragos en nosotros y lo atractivo de lo mundano empiece a alejarnos de ti. Gracias por tus bondades al reconocernos que somos de tu rebaño. Con toda la fe y esperanza, queremos merecer ser contados como tuyos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!